¡Sale el campeón! 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 Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de Rexha Banda Hinchaz. En esta ocasión, señores, así es, vuelve la plaza y comando el canal viejo. Vuelve Cerro Porteño en la previa contra San Lorenzo del Magro Por los octavos de final de la Copa Libertadores Y vamos a ver a los muchachos en acción Antes de que salgan los jugadores Ya se puede ver Tremenda fiesta Del ciclón de Barrio Obrero A pleno, miren lo que son Esas populares, viejo, no entra un alma Este, este muchachos Es el tema Zarpado tema se arma Yo estoy 100% seguro que este tema es original de Cerro No lo escuché en ninguna otra hinchada Daría la vida por vos Zarpado La fiesta que te mete Cerro, papá Antes del partido Parece que fuera el final del partido festejando A pleno, miren lo que es A pleno, miren lo que es Esto sí que es la previa de las previas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Comando previo al partido contra San Lorenzo Viejo Este era una fiesta en la previa No me imagino lo que habrá sido al final del partido Con la clasificación a cuartos de final Ya saben, si este video les gustó Denle like, comenten Y compartan todo lo que quieran También suscríbanse, sería mucha ayuda Para que el canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima con un video nuevo amigos ¡Un abrazo grande!